Hola, hola, ¿pueden escuchar? ¿Pueden escucharme? Sí, se escucha. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 le escuchamos. ¿Sí me escuchan? Yo no los escucho. Sí, le escuchamos. Estamos de 10 de aprendizaje, mis. Sí veo que tienen encendido, pero no sé por qué no me da esto. ¿Por qué no escucho? ¿Qué está pasando? No me escucho. Ok, déjenme un segundito, ya voy a ver qué. ¿Qué está pasando con mi audio? ¿Por qué no me deja escucharlos? Ahora sí. ¿O no? Hola, hola, sí le escuchan. Hola. Uf, bueno, ahora sí me escuchan y yo los escucho también. Ok, excellent. Thank you very much. Ok, ok. No, yo no les escuchaba. No sé por qué estaba teniendo un problema aquí con la compu. Primero no me dejaba entrar ni a la red, después no me dejó entrar. But now I'm here. Good, I'm here. Ok, good evening. Welcome, guys. Welcome to the class. And thank you very much for waiting for me. Ok, muchísimas gracias por esperar. Because I know problemas técnicos, ¿verdad? Siempre se tienen problemas técnicos con ustedes. Nunca me ha pasado hasta ahora. But thank you very much for waiting. Ok, siempre que pase una situación así como esta y yo no me conecte temprano, ustedes siempre intenten estar acá porque sus minutos están contando desde las ocho o antes. Entonces, si usted se conectó, aunque la clase no esté completa, ¿verdad? Usted a sus minutos siempre le van a contar como 120 minutos. Ok, así que thank you very much for that. Gracias por eso, porque también les beneficia a ustedes. Ok, so we're going to continue here. ¿Qué tal sus fines de semana? ¿Qué tal estuvieron? ¿Qué tal su lunes? ¿Ya empezaron con todo? ¿Cómo se sienten? No dura el fin de semana. No dura. Cansado. Ya nos sentimos cansados de que sea el lunes. Yo sí me siento ya cansada de que sea el lunes. O sea, estoy... Yo ya siento peor que viernes siento hoy. Sí, ¿verdad? Yo también, no sé, ¿será algo en el día? Yo siento este día tan... O sea, uno intenta. De verdad, les digo, uno intenta. Pero hay cosas que se salen de las manos. Ustedes saben qué es trabajar con jóvenes. Tienes de 14, 15, 16 años. Es una cosa bien... Estresante. Es que miren, son... O sea, hay que tenerles más cuidado que a niños de kinder. O sea, es una cosa... Hoy se pusieron alcohol en las manos. Yo salí al baño. O sea, salí al baño cinco minutos. Estaban trabajando en un cuestionario. Se pusieron alcohol en la mano. No sé de dónde sacaron fósforos. Encendieron los fósforos y se encendieron las manos. O sea, cinco minutos fui al baño. Lo peor es que estaba un compañero con una toalla secándoles, o sea, apagándoles el fuego, haciendo... Pero ellos querían ver cómo el alcohol hacía la reacción en sus manos con el fuego. Y no me iba a dar cuenta hasta que alguien publicó un estado y era mi salón de clase. Y se veía todo eso. Así que... Es muy especial trabajar con niños. Pero sí. It's very special. Muy bonito, por cierto. Así que sí, yo siento como que este fuera un Friday. I feel like it's... Friday. De una semana así como súper bien pesada. Bueno, aquí estamos. Es la vocación. Ok. Now, we're going to go with you. And today we have the class number 13. Les agradezco a quienes están viendo la fecha. Thank you very much for sending the date. Today is October. And today is Monday. The topic is how to use questions with what time. Ok. Ok, got it. And I need to get to the platform. Se le mandó un segundito que como cerré la... O sea, se me desconectó el internet. Tuve que cerrar todas las ventanas. Y ya no me parecía abierta la plataforma. Ok, para mientras carga... I'm going to start with the attendance. Ok. Just to remind you que ahora estamos en la class number 13. Lo que dice que 14, 15. By Wednesday ya tendríamos que haber finalizado la section 3. Ok. Ya tendríamos que estar finalizando la sección 3. Recordarles que la siguiente semana vamos a tener solamente... One, two, three. Three clases. Tres clases. Que serían the 31st, then November. Sorry. November 1st and November 3rd. Finalizamos el November 3rd. Hay algo muy importante que quiero aclararles antes. Y es que en... Déjame un segundo. ¿Qué está pasando aquí? Ok. La otra semana probablemente... Esta semana... Lo voy a decir todo en español porque quiero que quede súper claro. Esta semana o la otra semana les van a estar mandando un correo y un WhatsApp con una encuesta de satisfacción. Porque esto se envía a INSAFORP. No es interno de corporativo. Es para INSAFORP. En esa encuesta de satisfacción que se les va a enviar, se les preguntan datos como su nombre, en qué fecha inició el curso y todas las cosas así. Pero no tienen que llenar esa encuesta en el momento que se las envíen. No. Prohibido. No pueden. Tienen que enviar la encuesta en el último día de clases, como a las 8 y 20, 8 y media, creo que no están espacio para llenar la encuesta. Se conecta alguien de corporativo a ayudarnos con aspectos técnicos porque esa encuesta es muy delicada de llenar. Entonces, si yo me equivoco en un dato, para INSAFORP es una complejidad muy grande y solo se puede llenar una vez esa encuesta. Entonces, si usted se equivocó en algo, no lo puede volver a reenviar porque si lo reenvía se duplica y se anula. Es un solo rollo. Así que no llenen la encuesta el día que les llegue, esperen y llenen la encuesta conmigo el miércoles, no, el jueves 3 de noviembre. ¿Se comprende? ¿Yes? Entonces, porque incluso vamos a, por ejemplo, les pide el nombre de la empresa donde trabajan, pero no es el nombre de su empresa, sino la razón social de la empresa. Les pide el nombre del curso que va a estar. Ahí le van a mandar todos los datos, pero igual vamos a irlo llenando poco a poco. Hasta luego vemos un tutorial de YouTube y muchas cosas así para que sea bien específica esa información. Así que ya les dejo ahí el miércoles, no, el jueves 3 de noviembre. Vamos a llenar esa encuesta together. Si les envían el correo, confirmen que ya recibieron correo, pero no llenen la encuesta hasta que estemos en clase together. That's it. Ok, vamos con the attendance for today. Vi algunas personas que estaban trabajando en the platform en el fin de semana. Appreciate it. Se aprecia un montón. Qué bueno que estén trabajando. That's excellent. Ok, let's go with today's attendance. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present miss. Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Present miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Cristian, como que de repente ya no lo vi. Ok. Claudia Selena Chacón Castillo. Cristian de Jesús Lozano García. Present miss. Fátima Lisset Llanes Arreaza. Present miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Present miss. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present miss. Germán Deniz Hidalgo Villatoro. Present. Ives Jeanette Amaya de Reyes. Present miss. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present miss. José Osmar Campos Argueta. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Present miss. Carla Esterlina Guerra Torres. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melisa Saray Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Present miss. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present miss. Enric Cardo Martínez Martínez Martínez. This one. Excellent. So, solo me faltan Cristian, Claudia, en José Osmar. And that's it. Okay. Hasta el momento. Well, during the weekend, you were working on the platform. So, do you have any questions about the platform? No? Perfect. Okay. That's fine. So, we're going to continue. And as I told you before, today we are in the class number 13. Okay? 13. As you know, the date, ya como algunos lo enviaron, today is Monday, October 24, 2022. And the topic we have for today is how to use questions with what time? Okay? Questions about time. Using what time? Espérenme que tengo un par de mensajitos acá, pitcher, ¿qué me dicen? Okay. I understand. I understand. han dicho que algunas personas iban a tener problemas, but that's okay. Okay, bueno, vamos a comprender cuando vayamos a trabajar en las salas que tenemos a dos compañeras, si no me equivoco, que están ocupadas el día de hoy, que es Carla and Gabriela. Okay, so ellas están ahí de escucha, si se unen a sus salas, ustedes saben que ellas están just listening today. Okay, now let's go here in the platform. Wait a moment. Oh, and today we have, I have a new tongue twister for you. Tengo un nuevo tongue twister para ustedes today. Okay, para que practiquemos. Excellent. Luis ya anda en el bosque encantado, ya lo vimos. Right. Excellent. Let me, dame un segundito que está cargando la página que quiero presentar. Just give me a second. ¿Saben cómo se dice bosque en inglés? Forest. ¿Cómo? Forest. Forest, yeah, but you can say forest or you can say wood. Into the woods, yes, as well. Okay, let me check, we were here, how to do today. Okay, so I'm going to go here and we're going to do an exercise. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo que cuando tenemos más de dos personas y son they, el auxiliar va a ser do o don't? Para I, you, we, they, do or don't. Do para questions and don't para negativos. ¿Se recuerdan? Do you remember? Y también tenemos... ¿No se recuerdan? No. Okay. Bueno. Si no se recuerdan, I'm going to show you. So, tenemos do and we have don't. ¿Qué? 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 Hey, 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 hey. ¿Se quita uno? Es que sí. Recordarles que... Bueno, les recuerdo que tenemos que tener los micrófonos apagados, right? Para que no nos dé problema porque podemos escuchar cosas como lo que acabamos de escuchar. Right? Okay. Excellent. Let's continue. Bueno, hasta me confundí lo que les estaba explicando porque le salí rápido para apagar el micrófono ahí. Okay. Aquí estamos. Teníamos do and don't, okay? Do es el auxiliar para hacer preguntas. So, I'm sorry, sir. Sir, I'm a mom. So, okay. Do you like pupusas? This is just an example. Do they play soccer? Si tuviera el nombre de dos personas también voy a utilizar do porque se pudiera entender como date. Do Ricardo en Fátima study English. Okay. Do Ricardo en Fátima study English. Okay. Here. ¿Cuál sería la respuesta para tu Ricardo en Fátima study English? Recuerden que es una pregunta cerrada. ¿Cómo puede ser la respuesta? Yes, they are. They are. O contestamos con el mismo auxiliar. Yes, they do. Yes, they do. No, they don't. They don't. They don't. Like that. Okay. Perfect. Thank you very much. Now, para hacer preguntas in third person, the auxiliaries that we have are does and doesn't. Okay. Does and doesn't. Does. Does Luis work at a bank? Trabaja Luis en un banco. La respuesta probable sería yes. Si contesto yo sería yes I do. Ajá, pero si estamos hablando en tercera persona sería. Yes, he does. Yes, he does. Exactly. And para negative. No, he doesn't. No, he doesn't. That is correct. Okay. Yes, he does. No, he doesn't. And that's it. Así de fácil. Now, hagamos otra pregunta en third person. Does Cecilia. Work at a hospital. ¿Cuáles son las respuestas probables que tenemos? No, she doesn't. No, she doesn't. Correct. Correct. O no. Y la afirmativa si fuera negativa en este caso. Yes, she does. Correct. That's correct. Now, este es un review de temas que ya hemos visto. This is something que ya vimos. Okay. Ahora si lo recuerdan haciendo como un repaso pequeño. Do you remember now? Okay. Perfect. Because if you remember, we're gonna do a little bit of an exercise right now. Okay. Okay. Here is the exercise that we have to do. We have to choose. Vamos a tener que elegir cuál es the best option. So we have to choose the best option to answer here. For example, in the number one, what do or does Albert have to do today? Albert is a he. So obviously this is a third person. What is the auxiliary that I have to use? Do or does? Does. Does. Correct. That is the auxiliary I have to use. So what do you have to do right now? You send the number of the exercise two, three or four. And you send the correct auxiliary. I enviar el numero y el auxiliar correcto para que no me escriban toda la pregunta. Okay. Okay. You're a manager of counsel. Hey, sir. Hello. Hey, here. Hey, what's the person saying? How am I going to do with your family? I'm going to talk about this in the next few days. How am I going to talk about this? And the next genie is to ask that you can talk about it, and explain what it says. Gracias. Okay, excellent. I have some answers right now. And let's see. Gerardo, revisemos number two and number three. Excellent, German. Y después les digo, porque como les vio para todos, si les digo que está bien, me vamos a agarrar copia. Y si les digo que está mal, también me van a agarrar copia. Excellent, Luis. Excellent, Ricardo. Excellent, Fátima. Camilo, let's check the number two. Fátima's correct. Let's check number two. Excellent, Manuel. Perfect, Javier. Now, check number two and three again, Gerardo. Number two and three again. Excelente, Noé. Mmm, qué raro es, Saúl. Intente apagar su cámara, tal vez así le permite mejor. Correct, Gerardo. Cecilia, let's check number three. Excellent, Cristian. Okay, now I'm going to go to the question. So I'm going to ask you. Let's see, let's see, let's see, let's see. Yves, can you tell me the complete, me van a leer la complete sentence, okay? Can you read, con la respuesta correcta, verdad, no me van a leer la incorrecta. Can you read the correct form of the number two, Yves? Why does Kevin need help? Excellent. Yves, can you choose the next participant? Camilo. Camilo, okay. Can you tell me the correct form of number three, Camilo? Turn on your microphone. Microphone. With all your time, I'm going to help Kevin. Okay, repeat the next participant. What does Mr. Ruiz on Thursday do? What does Mr. Ruiz do? What does Mr. Ruiz do on Thursday? Excellent. Good job. Thank you very much. Now, these questions that we have here, we have to answer them. Ahora sí tenemos que responderla. Now we have to answer them with the conversation that we did on Friday. Do you remember this conversation that we did on Friday? Nope, you don't remember? Yes, miss. You remember. Okay, perfect, perfect. Okay. O les pasó en el fin de semana lo de qué pasó ayer. You don't remember now. Okay, so we're gonna do now here and we're gonna answer these questions. Así que si quieren take a screenshot. Si no tienen la conversation, you can take a screenshot again of the conversation. Vamos a leerla again. We're gonna read the conversation one more time. And then with that conversation, we are going to answer the questions that we have below. Okay, and now we're going to answer these questions. Okay. So if you can take a screenshot of these as well. Okay. And now we're going to answer these questions in the break of rooms. Okay. Let me see here. Necesito que desplace lo del diálogo hacia abajo. Sí, gracias. Okay. Okay. Gracias. Give me a second. Tengo que crear estos grupos sabiamente. Javier tiene que estar en el mismo rico room. I'm gonna move him to here. Here and here. Excellent. Let's go. Read and answer the questions. Whoo. Okay. This is what we are going to see here them가's happening to me. me mando me mando una sala pero me saco de una vez vamos a mandarlo no we're gonna send you again cuando él estaba en la sala déjeme ver está en la sala 1 y lo voy a enviar a la 2 pero no se vaya a unir ahí porque esa no es su sala no se vaya a unir no se vaya a unir a la 1 sí número 1 ok y Gracias. 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 Cuando... Cuando Kevin dice que necesita ayuda para mover unas cajas, Albert le responde, seguro, ¿qué hay que hacer? O sea, él le va a dar la ayuda. Y después Kevin le está preguntando, ¿qué va a hacer Mr. Ruiz? Y Albert le responde, no, no sé, no estoy seguro. No, Albert le dice que está ocupado este día porque tiene que cerrar la producción y hacer reportes. Pero la otra respuesta, ¿qué le da? Luego Kevin le dice por qué necesita, por qué le hace la pregunta, ¿verdad? Y como Kevin ve que no puede, Albert le dice que si le puede hacer un favor. Como bueno, no me puede ayudar de alguna manera, ayúdame de alguna manera. Yo creo que son diferentes, o sea, no está relacionado con quién ayuda a Kevin. Porque aquí le pregunta si le puede ayudar, le dice, de acuerdo, le dice, ¿sobre qué? Y si le puede hacer el favor, le dice, seguro, ¿sobre qué se trata el favor? Como el jueves, más o menos, de la semana pasada. Está grabando. Como tres meses. ¿Qué tienes que hacer en el tercer día? Las preguntas ya las contestaron. ¿Cuáles son las preguntas? Las que hicimos abajo. Ahorita solo íbamos a contestar esas preguntas pasadas en la conversación. No, ya tratamos la conversación como mil veces. Ajá, esa es la situación, que ahorita estamos contestando estas preguntas. Oh. Ajá, por eso les puse la pantalla de las preguntas. Es que yo estoy dormido. ¿Y los demás, y los demás? También estábamos. Sí, estábamos entendiendo ahí, como traducido el diálogo. Que con razón estaban ya aburridos diciendo, ay, tanto que estamos practicando y los demás contestando preguntas. No, es que estábamos hablando en la plataforma, pero sí. Bueno, ahí tomen la captura de las preguntas, que esas son las que me van a responder. ¿Ok? Ok. Vaya, este, ¿quién puede ahí ir escribiendo si le puede decir la respuesta a ustedes? No sé. Discutamos la respuesta, compañeros. No sé, no se abatan, que ya le podemos ganar un poquito más. Going to hell. Bueno, entonces sería, I do sing, o sea, ya definimos que soy yo, ¿verdad? I do sing, o sea, sería algo así. No, yo creo que podría, I do sing. Ahí solo les pregunta, les está preguntando, ¿quién? Así se va. Y yo estoy diciendo, do it think a la par. Ah, perdón. Entonces sería, I think, I think, I think, I think, correct. Mr. Ruiz. Así de fácil. He's going to help, Kevin. He's going. O sea, ahí puedo decir, I think Mr. Ruiz, o I think it's Mr. Ruiz, es correct. Pero para hacer una respuesta más completa, I think Mr. Ruiz is going to help Kevin. All right. All right. All right. I think a people will be going to help Kevin. All right. All right. Gracias. 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 Dice ahí en la number four que hace Mr. Viz los jueves. Soy el tiempo libre. Y ahí dice. Lo sabemos, entonces solo ponemos we don't know. ¿Qué? above them. . . I'm sorry, guys. tuve problemas con el internet I'm sorry hello, me pueden escuchar I'm not for sure sí, pero me escuchan pero no, hello hello, hello hello, hello, hello hello, hello hola, teacher ok, sé que no me escuchaban I'm sorry, les decía que se me fue la señal del internet, pero ya contestaron, excelente Albert is going to help Kevin you think Albert is going to help Kevin? no, en este caso yo piso que es Mr. Ruiz pero como es algo que pensamos podríamos decir, we think is, o we think Mr. Ruiz is going to help Kevin o sea, nosotros pensamos, we think que al fin gracias Gracias. 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 Justo ahorita vuelven todos, Catherine. Gracias. Hello. Hello. Welcome back. Thank you very much. Now, before we answer the questions, I'm going to go with the attendance because it's the time already. So, be ready with the attendance. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Present Miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Claudia Celene. Dame un segundito. Claudia Celene Chacón Castillo. Present Miss. Ok. Segundo, no sé qué le pasó a la cinta. Cristian de Jesús Lozano García. Present Miss. Present Miss. Gerardo Alfredo. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present Miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Yanet Amaya de Reyes. Ives estaba aquí hace un momento, ¿se desconectó? Estaba ahí. Estaba con nosotros en el grupo. Qué raro. Ok. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present Miss. José Osmar Campos Argueta. Present Miss. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Esterlina Guerra Torres. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saray Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Present Miss. Ranulfo Esaú Cartagena Marahona. En Ricardo Martínez Martínez. En Ricardo Martínez Martínez. Ya sé. Ahí está Esaú, pero yo no sé si me escucho. Creo que sí. Creo que sí. Ok. Como estamos. Esaú si gusta cuando me escuche. Apague su cámara para que el internet le vaya mejor. Ok. Esa sería una buena opción para que no le dé problema. Porque a veces el. La cámara consume, ¿verdad? Internet. Y yo comprendería en ese caso que esto está pasando. Ok. Now you're going to give me the answers to these questions. Ok, Miss. Thank you. ¿Ya ven? ¿Ven cómo mejoró el audio cuando apague su cámara? Yeah, it's, it's the internet connection. A mí me pasa muchas veces. Ok. So here we have the questions. Y ahí en sus computadoras o en sus teléfonos. Si es de este caso. Pueden responder las preguntas sobre esto. En una parte de anotar. Entonces yo le voy a dar la oportunidad a los compañeros para que me escriban las respuestas correctas de ellos. Así como cuando comparten pantalla. Acá pueden anotar. Ok. Entonces la pregunta number one. The question number one. Me la va a. Oh, no. No. Sí, sí. No lo habíamos contestado. La question number one. Me la va a contestar Javier. La number two. Germán Dennis. La number three. Luis Enrique. And the number four. Fátima. Ok. Ustedes saben. Ahí anotando. Encima. Anoten ahí sobre, sobre aquí. Anoten. No me la manden a. No me la manden al chat. No me la manden al chat. Solo contesten las acá. Encima. Ya les dije en el orden que lo van a contestar. Ahí pueden empezar a escribir. Con anotaciones. Anotar. Ok. ¿Dónde está esa opción Miss? No lo encuentro. Aquí. En la computadora. Usted va a ver ahí en los tres puntitos. O en la barrita arriba que aparece. Donde dice. Está compartiendo pantalla. Donde está el chat. Ahí va a aparecer. Va a ver un lapicito que dice anotar. Vamos a ver. Especialmente si están en Compu. Se les va a hacer más sencillo. Ok. Ok. Con este lapicito. Con este lapicito nunca vamos a terminar. No, no, no. No encuentro el lapicito. En el lapicito. Están en la compu. Los que les dije están en la compu. Ajá. Sí. Ahí en ese lapicito. Si no encuentra el lapicito. Le va a dar en más opciones. Y ahí le tiene que desplegar anotar. Si no es que les aparece aquí arriba. Y cuando den a anotar. Le va a aparecer texto. Ya se los voy a mandar al grupo. No puedo. Ahí está. ¿Quién lo hizo? Yo. Todos están manchando. Ahí está Javier. Sí, Javier. Ahí está Javier. Yo no puedo. No sé cómo. Ajá. Le voy a mandar una foto. Ok. Alguien me manchó ahí la respuesta. Primero le van a dar clic aquí en anotar. Si no está ahí. Le va a aparecer. Perdóname. Yo estoy. Pero ya no lo puedo. Y aquí. Y ahí sobre texto. Van a dar a escribir acá. No lo siento. No puedo. Ahí les mandé. Ahorita les estoy mandando un video de cómo hacer esto. Cuando le da clic en el lapicito. Se le despliega una barra de herramientas. Y ahí está el borrador. Ajá. En la parte de abajo. En la parte superior. Creo que le puede quedar esa barrita. Oh no. Sorry. Borrar la respuesta. Y no tenía que borrar eso. Sorry. Ah. Quiero borrar lo que hizo. Dame un segundo. Ya sé lo que voy a hacer. I'm just gonna see here. Voy a mover esto aquí abajito. Para poder borrar. Ahí está. Excel. Conocimiento es poder. Excel. Aquí me dice que Germán contestó esta. Y. Javier Antonio. Esta que está acá. Ok. Faltan las últimas dos. Si no la pueden contestar. Alguien que les ayude a los compañeros. A contestarla. Así con el lapicito. Ahí les mandé. Un mini tutorial. Yo le dicto. Porque no puedo. No encuentro el lapicito. Ok. Si alguien me le ayuda. Bueno. Dígame. Luis. No me escucho. No me escucho. hola 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 Luis yo creo que le quiere ayudar Ricardo que le digan la respuesta en mi grupo en mi grupo respondimos la respuesta correcta es la que aparece creo que Mr. Ruiz va a ayudar a Kevin ya pude es que seleccioné el lápiz pero ya no podía darle al micrófono porque el lápiz lo que hacía era marcar pero le puedo dar la opción de texto no pero si así va a poner Mr. Ruiz va a ayudar a Kevin excelente en la número 4 si alguien le puede ayudar y le puede ayudar a ella la con they are not sure about the work of Mr. Ruiz esa es muy buena respuesta quien la puede escribir yo no me deja ayúdenme alguien que pueda escribirla porque dijo Ivess Ivess can you repeat that they are not sure about the work of Mr. Ruiz a ver quien me le puede ayudar Ricardo can you help her oh thank you Germán they are not sure about the work of Mr. Ruiz excelente pueden decirlo así o they are not sure or they don't know about it and that's correct ok excelente aquí pueden estar escribiendo otra respuesta yo puedo moverlas acá incluso puedo editar sus respuestas I can do this they don't no y miren ya parece editada cuando yo hago eso ok si se equivocan puedo editarlo y así entonces esta es una herramienta muy útil que nos puede ayudar cuando estamos dando diferentes respuestas y así ustedes no sienten que yo voy escribiendo sino que la participación se siente un poquito más grande verdad no sé qué piensan fíjese Michel que yo no he podido ver nada de lo que han compartido porque me aparece solo inglés corporativo ha empezado la función de compartir pantalla pero nunca su internet se ha quedado trabado ajá bien raro porque su imagen su imagen si la veo ahora pero apagué su cámara tal vez mejor un poquito la internet Luis me decía usted si yo tengo una duda me perdí en algo ahí en la tres por ejemplo en mi mundo esperaba poner utilizar el das o el du pero o sea había cuando utilizamos en ese caso el verbo y la persona que es el señor Ruiz me pudiera ayudar ahí a entender cuál es la digamos la la el argumento gramatical porque se utiliza así ya sé dónde sí ya sé dónde se confundió usted tú y das se utilizan como auxiliares para responder solamente cuando la pregunta es cerrada o sea yo contesto sí o no solamente ahí de lo contrario cuando me preguntan una razón voy a tener que dar la razón y usualmente es con el verbo que se está preguntando y aquí mire con el verbo que se está preguntando con el verbo que se está preguntando con el verbo o aquí otra have to do y aquí ya digo qué actividades tiene que hacer y las explico y aquí me está preguntando quién entonces yo voy a hacer énfasis en quién si alguien me hubiera puesto solo Mr. Ruiz también hubiera estado correcto porque lo que me tienen que responder es el who el quién entonces si me quiere utilizar tú en das yo creo que usted está en lo correcto pero se me ha quedado en la explicación donde yo dije de las preguntas abiertas y cerradas ok ya comprendí excelente bien ahí porque Kevin needs aquí si miren tenemos un error en la number two cuando hay dos verbos juntos como needs en move que aparecen hoy necesitamos agregar en medio de ellos algo que se llama to para hablar de infinitive este verbo que está acá se va a convertir en un infinitivo el to move ok entonces para darle acción al segundo verbo necesito agregar ese to el primer verbo ya se le da la acción el nombre el sujeto pero al segundo verbo le voy a dar acción con ese to ¿se comprende? si cuando hay dos verbos así lo hubiéramos puesto ah ok lo puse ok excelente good job thank you ok bueno entonces a quienes puedan hacer esta forma interactiva de participar vamos a ir haciéndolo así para que se sienta un poquito como que estamos participating ok now I have a new tongue twister for you para desestresarnos un ratito volver aquí clack 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 ya me va a tronar sí ya me tronó jajaja so we're gonna do a little bit of a tongue twister vamos a ir remember what is a tongue twister do you remember pero no se acuerdan what is a tongue twister what is a tongue twister can you remember can you remind me yeah what is it cecilia he said case is a case a case a tongue twister is a case como que no sé como se dice en español que sería un tongue twister es un trabalenguas exactly thank you cecilia and thank you thank you very much you guys ok so yes it's a trabalenguas so we're gonna do right now a little bit of a tongue twister ok now remember the one that we learned estaba super fácil it was very easy now we're gonna learn a different one the one that we're gonna learn today is better but a bit of butter but the butter better but was better so better but a better butter better but before ok that's the one for today cuando yo lo digo siento que estoy cantando como una canción de Eminem very better but a bit of butter 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 but it was better than the butter but a bit of butter and this was difficult but it's not difficult I promised it's not difficult so this is the one this is the tongue twister ok now remember tongue twisters they don't need to make sense no necesita que tenga sentido so very but and this is the past este es el verbo en pasado de buy o sea comprar pero muy importante que aquí sepan que no se dice bout sino que se dice como una a larga but no se dice una a corta porque si lo dicen como con una a corta es como que dijeran murciélago por eso batman se llama batman porque es el hombre murciélago batman ok entonces no me vayan a decir bat sino que es bat bat las dos a se pronuncian bat very bat esto se va a pronunciar junto a beat of very bat a beat of very bat a beat of butter y eso que está acá es la u se va a pronunciar las dos r juntas se pronuncian las dos t juntas se pronuncian como una r betty bought a beat of butter 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 but de butter eso es de nuevo lo que ya les expliqué aquí betty but was bitter la i se pronuncia tal cual y esto como una r right oh sorry i didn't do it right bitter bitter so betty betty esto también es como una like a little r betty but como es tan but a better aquí la e se pronuncia como en español and this is like a little r better butter es la misma que está acá butter and it was better la tenemos acá than the butter betty bought before ok ahora en el nombre de betty podemos entender por qué es importante pronunciar esta palabra correctamente mire ya se la voy a escribir aquí al ladito porque eso de aquí es very very ok la v se pronuncia el labio dental very y ese que está acá es betty entonces si usted me dice que está betty happy betty happy me está diciendo yo estoy betty feliz yo estoy betty feliz hoy teacher usted no me quiere decir yo estoy betty feliz me quiere decir yo estoy muy feliz y para decirme muy feliz diría very happy very happy no betty happy porque betty es el nombre de una señora que se llama betty ok como betty la fea right let's continue now betty bought a bit of butter but the butter betty bought was bitter so betty bought a better butter and it was better than the butter betty bought before let's voy a mandar el audio van a disculpar el ruido de fondo verdad pero aquí en la compu no se oye pero aquí en el audio sí se va a ir betty bought a bit of butter bought the butter betty bought was bitter so betty bought a better butter and it was better than the butter betty bought before okay okay so we're gonna practice this stone twister despacito 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 right si no nos vamos a trabar recuerden que primero es decir bien la pronunciation and then the speed luego la velocidad then the speed but first the pronunciation okay let's go let's go and practice remember this is pronunciation practice one more time pronunciation practice let's go this is captioned to unless they're Gracias. 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 Hola ¿Habla? Me mandaron a hablar, ¿cómo les puedo ayudar? Dejamos la captura en la principal y queríamos ver si nos apoyan en eso Ahora sí Excelente Gracias 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 Salen Gracias 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 Gracias. 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 Vaya. ¿Alguien más? Gerardo o Noé. Bueno, lo voy a dar yo, lo voy a dar despacito. A ver. Dale, dale a su velocidad. Vaya. 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 El verbo es un poco de agua, pero el verbo es un poco de agua. PABBELA 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 ¡Gracias! Very bad, a bit, a bother, but the bother, very bad, was bitter. So, very bad, a bit, a bother, and it was bitter that the bother, very bad before. It was bitter, no, it was better. La que tiene la S le, better. La dos E, better. Better. Ajá, ahí les mandé el audio de todas formas. Y la que tiene la I se le, bitter, ok? ¡Gracias! Gracias. 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 Hola, Selena. Hola. Hola. ¿No me la está dejando unirte en las alas, verdad? No, no está. Vaya, si quiere esperemos a que los compañeros vuelvan y usted practique ahí con el audio que les mandé para que no le dé problemas y la vuelva a unir y que se están contando ok ¡Gracias! 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 ¿Nos termos? ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo me dice el audio? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ayudar Gracias por ver el video 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 Excelente Good job too perfect Perfecto Good job Good job Good job Good job Good job Good job muy bien. It was very, very good. Excellent, Ives. Excellent. Good job, guys. Okay. So you see, with this, es normal que ahorita tengamos equivocaciones, aunque Luis dijo no, no pueden haber equivocaciones, pero es normal. It's normal. Es súper normal. Ya recuerden que también cada quien va en su propio proceso. Cada quien va a decir a su propio ritmo. Yo no estoy compitiendo ni con Luis, ni con Javier, ni con Cecilia, ni con Camilo, ¿verdad? Yo estoy a mi propio ritmo. Ahora, es normal que la primera vez nos equivoquemos, pero para eso tienen toda una semana, the one week to practice, y el fin de semana, right? Y vamos a ir mejorando. Ahora, muchas personas me dicen, DJ, pero viera que yo toda, toda, toda la mañana lo estuve practicando en mi mente y ahora no lo puedo decir. Yo pues, yo me imagino que hago sentadillas y las piernas no se me ponen bonitas. Okay. Entonces, tenemos que hacerlo. You have to do it. O sea, pronunciarlo. ¿Qué? Si no lo pronuncio, yo me puedo imaginar, yo en mi cabeza puedo hablar en inglés, perfecto, pero cuando yo empiezo a hablar, right? Entonces, tiene que decirlo. You have to say it. Porque, créanlo o no, los músculos y las cuerdas bucales en nuestra boca necesitan acostumbrarse al inglés. Y cuando lo hacen, se nos escucha mejor la pronunciación. Entonces, los tongue twisters son una forma que yo he encontrado que son infalibles de mejorar la pronunciación. Si los practica, porque muchos me dicen, ah, pero tantos tongue twisters que nos ha dejado y yo no he aprendido, no he mejorado pronunciación. Y pues, los practica fuera de la clase. No, solo cuando usted nos da tiempo. ¿Cómo le explico? Para que un niño hable español, solo lo practica una hora la mamá. Hoy pasa todo el día. Diga, mamá. Diga, mamá. Diga, papá. Diga, papá. Right? Y ahí estamos. Entonces, esa es la clave que tenemos que entender para the pronunciation in English. Ok. So, let's keep on practicing. Sigamos practicando. Let's keep on practicing. And van a ver cómo mejoramos. We're going to improve very good. Now, we're going to go with open questions. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo open questions? Like, who, what, when, why? Yeah. Do you remember the structures? Que teníamos la misma estructura de las preguntas cerradas, nada más que al inicio le vamos a agregar wh words. Entonces, vamos a hacer un ejercicio to make these questions. Let me share the screen with you. Ok. Why he have meeting? A meeting. Ok. Now, vamos a hacer la una together y las demás las hacen ustedes. Why va a ser la primera. ¿Cuál auxiliar necesito aquí? Si el subject es he. So. Does. Y el subject, ¿cuál es el subject? Sí. ¿El verbo? How. Complement. How. A meeting. A meeting. A meeting. Y ahí está mi primera pregunta. De esta misma manera me van a mandar las otras tres. Mándalas todas together. All the questions together. Para que pueda revisarlas. Ok. 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 Gracias. 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 Sorry, guys. ¿Me pueden escuchar ahora? Can you hear me now? Can you? Yes, please. Okay. Estaba intentando activar el audio y no me dejaba. Estaba corrigiendo aquí y le decía, Javier, you did a good job. Okay, it's good. Germán, you did a good job, too, but only you have to check the number four. That's the only one that you have to check. Okay, Germán? And also, number three, Cecilia, you have to check number three. Okay. Luis, Good job. Excellent, Fatima. I'm only missing the number four. Excellent, Ricardo. Pero number four veo que me puso el sujeto eat. Tendría que ser employee. Okay. Employee sería lo correcto. Bueno, para mientras finalizan, enviar eso. Voy a pasar with the attendance. I'm going to go with the attendance. Okay. En lo que están finalizando, the sentences. Okay. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Present Miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Claudia Selena Chacón Castillo. Present Miss. Cristian de Jesús Lozano García. Present Miss. Present Miss. Fatima Eliseth Llanes Arriaza. Present Miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. ¿No? ¿Se me ha desconectado? Present Miss. Present Miss. No, estoy respondiendo. Okay. Germán Dennis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Present Miss. Antonio Reyes Arriaga. Present Miss. Present Miss. José Osmar Campos Argueta. Present Miss. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carles Serlina Guerra Torres. Present Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. ¿No está Manuel? Present Miss. Melissa Saray Dominguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Present Miss. Ah, Ranulfo Esaú Cartagena Varaona. Present Miss. Present Miss. Excelente. En Ricardo Martínez Martínez. Present Miss. Excelente. Okay. Quienes finalizaron pueden ir saliendo. Quienes no, pues me envían los avances que tengan, si no ya completas y las voy a revisar. Pensando en lo que yo me quedo un rato más acá. Okay. And you can go. Have a good night you guys. Yeah. Cecilia. Eh, puede revisar la última que le mande, la tercera. Correcto. Ahorita la reviso. Cecilia, 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 Cecilia. 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 No me parece Cecilia. Ah, ya la vi. Do. Solo me hace falta el verbo. Porque me dijo what does Ingrid on Wednesday. Si me hace falta un verbo ahí. A missing a verb. Okay, vea. Ay, yo pues no lo logré copiar. Igual es number three, la revisamos esa U. Eh, Manuel el sujeto de la number four está mal. Bueno, los que ya le enviaron pueden retirarse. Y, eh, lo voy a estar revisando de todas formas. Mañana les hago un comentario si acaso. Y los que no, solo me mandan. And you can go. Las mías están buenas, están malas, mis. Me le falta el verbo a la tres también. Y en la cuatro, el orden del, del auxiliar y el sujeto está invertido. Primero va dos y después employee. When does employee avoid the raw material? Germán, where does she process the payment? What does Ingrid do? Correct, Germán. They are correct. Excellent, Manuel. Ahora sí. Eh, Saúl, me le hace falta ese verbo a la tres. Okay, Miss. Good night. Good night. Excellent, Gerardo. Ahora sí. Revisé ahora, Miss. Se me borró, por eso lo volví a hacer, Miss. Cuando respondí, me salí del chat para responder la asistencia, pero ya lo reenvié. Excellent, ahorita veo. Sí, Gerardo. Le comenté que sí. Process. Al process me le hizo falta un... Y la otra es que me puedo salir, Miss. ¿Cómo? Sí me puedo salir o la tres también está mala. La tres, el problema de la tres es el verbo. No me ha puesto verbo principal, solo auxiliar. Das. Le falta el du, Gerardo. Okay. Solo el du me le hizo falta. El du fue repetido ahí, okay. But you can go. Sí puede ir, sí. Ya no hay problema. Good night. Ahorita reviso las suyas, Noe. Good night. Good night. Good night. Okay. Correct, Noe. It's correct. You can go. Okay. Good night. Good night. Bye-bye. Okay. Ms. Puedo revisar, por favor. Yes, of course. Excellent. Ahora sí, ahí está el verbo. Okay. That's correct. Okay. Have a good time. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Gracias. 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 Gracias.